¡Suscríbete al canal! 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 a San Ramón, también ya va a ser acto de presencia el profesor Letzahí, también creo que viene, ahí ¿cómo le llaman? el caballero de la medianoche también ya vienen ahí los amigos de Santo Domingo de Mazatenango, los amigos de Retaluleu, don Federico Pastor también ya se reportó ya viene con su señora esposa quiero aprovechar el espacio para agradecerle a nuestros colaboradores a Flor Pérez con 100 quetzales, Linette Chávez 200 quetzales, persona que no dio nombre 100 quetzales, Leonardo alias el JP, 100 dólares Vicente Isquerevi Familia 400 quetzales, Guillermo Hernández 300 quetzales persona que no dio nombre, 500 quetzales Julián que no dio nombre, también 500 quetzales otra persona que no quiso dar su nombre, también 500, perdón, 100 quetzales Joel Ramos, 100 quetzales y hermano Juanito, hermana Teresita con 500 quetzales que está haciendo entrega en este momento miren, todo es gasto para traer un evento a la comunidad ahí estamos pagando a radio la jefa estamos ayudando a los muchachos del convite 24 de junio la marimba la marimba nos cuesta 18 mil quetzales para los que nos preguntaban ahí pues la marimba tiene un costo de 18 mil quetzales con 10 horas que nos echa la mano ahí el amigo Tereso desde Zampoc así que muchísimas gracias a la gente y vienen más personas que ya nos han prometido ayudar y nos van a seguir colaborando muchísimas gracias el vicepresidente hermano Juanito hermana Teresita desde San Antonio Xuchitepeque bienvenido así es somos los turanderos de San Antonio Xuchitepeque hermano Juanito hermana Teresita con 27 años de experiencia en lo que es medicina natural lo que es espiritual ataques epilépticos convulsiones pesadillas le canta el tecolote llora el perro no le rinde el dinero hay ruido en su casa solo enfermo viven en la casa visitando doctores en lugar de ir para adelante para atrás pues puede comunicarse al whatsapp 38657010 atendemos en Aldea Nahualate 1 La Cuchilla carretera San Miguel Panam San Antonio Xuchitepeque busque la manta que tiene tres ángeles celestiales aquí estamos nosotros colaborando con el cantón agradecemos también a la radio la jefa El Palmar que está transmitiendo por primera vez aquí y va a transmitir San Antonio Xuchitepeque es el 13 de junio con el comité profiesta y vamos a tratar de recaudar fondos para que no sean tres horas que sea un poquito más de hora de transmisión pero necesitamos la colaboración de todos o sea alguien que está aquí quiere traer una ofrenda para que siga la marimba con mucho gusto lo que nazca su corazón porque ya vieron que estamos en una fiesta no estamos en velorio no estamos tirados en cama y todo es gasto la comida para los cantantes pagar a los de la radio todo es gasto no es para que el presidente y hermano Juanito se vayan a vayan a chupar a Mazatenango no se trata de eso somos nosotros somos integrantes del comité de San Lorenzo Suchepeque de San Antonio Suchepeque el comité profiesta de Santo Domingo Suchepeque saludos a don Guillermo Damasio Lucas allá en San Gabriel Suchepeque ustedes nos han escuchado en diferentes radios ahora estamos presentes para que no digan que el hermano Juanito se esconde la hermana Teresita se esconde siempre hablamos en público ante la gente porque nunca le vamos a mentir a la gente nunca le vamos a robar el dinero a la gente nosotros curamos personas ayudamos lo espiritual o natural pero jamás le vamos a mentir a las personas jamás le vamos a dejar morir un enfermo usted tiene un niño de 15 días nacido que tiene el estómago embotado tiene vómito tiene diarrea no duerme la noche brinca la noche lo podemos curar si ese niño necesita inyecciones sabemos que cantidad de inyección se le inyecta a ese niño de 15 días nacido sabemos el número de la aguja que cantidad de líquido igual si es una persona mayor hay que examinarle la diabetes es como está el azúcar en la sangre hay que examinar la presión si está alta o baja hay que examinar la temperatura para darle una medicina no es nada más te voy a llenar una bolsa de 1500 que sales porque eso te va a curar hay quienes lo hacen así nosotros no hacemos esas cosas así es que siempre en cada pueblo nosotros llegamos hacemos una oración invocando los ángeles de luz para que protejan ese lugar lo vamos a hacer con oraciones mágicas aquí no tenemos nada en el oído nada en las manos todo es mental vamos a invocar a los guardianes del río para que haya paz en este lugar para que los que estamos aquí los que vienen a la fiesta regresen a su casa sin novedad sin fallas en el sistema eléctrico mecánico del carro o de la moto y para que lleguen a su casa sin novedad entonces la oración mágica dice así invocando a los ángeles del agua los guardianes del agua dice en el nombre del cristo por el cristo por el cristo fiat irmamentum in medio macquarón et se pared aqua sabakis cuae superius cuae inferio cuae inferio cuae superius ad prepetanda miracula rey unos solejos pateres luna mater evento jangentavit in utero zoo ascendita terra de colum errusus acuelum interran descendit exorcizo te criatura acuai uts inmiges pecolum amén hombre o mujer lobo o serpiente joven o viejo murciélago búho eres criatura por mi desconocida mas no lo eres ni del aire ni del fuego ni el agua ni la tierra par par y referto conjuro a mis enemigos y los reto a que se retiren si no quieren ser incinerados por el fuego del sacratísimo espíritu santo con dos los veo con tres los sato con el padre con el hijo con el espíritu santo y con las siete potencias de naturaleza para que nunca nos hagan daño así es que disfruten la fiesta necesitamos la colaboración como dije en el radio la jefa el palmar va a transmitir la fiesta patronal el 13 de junio san antonio su chitepeques y por ahí la vamos a seguir contratando primeramente a dios pero necesitamos la colaboración lo que nazca de su corazón no venimos a ofender a nadie en ningún pueblo ofendemos a nadie todo lo que decimos lo decimos con mucho cariño nosotros no andamos mintiendo a la gente no andamos con payasada lo que sabemos hacer lo hacemos de frente como sea que dios lo bendiga y que pase el otro integrante o la hermana teresita si que venga la hermana teresita también alguien me preguntaba por ahí quiero hacer esta aclaración aquí la municipalidad de santo domingo no está dando ni siquiera 20 centavos partido por la mitad esto lo está haciendo Gerson Socop su comité profiesta y la gente que nos está apoyando siempre lo he dicho aquí nosotros pedimos ayuda y se nos concede y se nos da y miren yo tengo un sueño y he dicho 24 de junio lo debemos de celebrar en grande así que por ahora les quiero decir que va a haber un gran pachangón el 23 24 y 25 de junio eso fuertes los aplausos pase la hermana teresita bienvenida si así es buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes las personas que están escuchando a través de radio la jefa allá en otros países de verdad entonces nosotros venimos de San Antonio Xuchitepeque a saludar y a a decirle a los vecinos aquí de esta aldea que vengan a dar su granito de arena para que esta fiesta continúe muy bien escuchamos a hermana teresita continuamos con el comité proferia de San Juan Cerritos se vendrá tremendo tremendo fiestona para pues los próximos meses y tenemos al presidente Gerson Socop nuevamente en los micrófonos bueno el resto del comité dice que omite su opinión se respeta también así que nos vamos a quedar con el ritmo de juventud tropical pero antes ahí con Neymar de radio la jefa por primera vez en San Juan Cerritos vamos a ver cómo lo llevamos para el 4 de agosto feria patronal de Santo Domingo así que radio la jefa desde el Palmar que es el Tlango es la ley mi compa eso fuerte los aplausos para el comité proferia de San Juan Cerritos Santo Domingo Suchi Tepeque muchas gracias JJ muchas gracias don Gerson el hermano Juanito la hermana Teresita tesorero y la secretaria también del comité quienes bueno por ahí ya más tarde van a dar sus palabras ahorita pues porque todavía no han disfrutado del agua de Jamaica bueno pásenla bien acá a mano derecha al escenario pues ahí están las cervecitas bien pero bien frías hay de todo un poco de los sabores hasta de los estilos que usted desea disfrutar ahí al gusto del cliente verdad si a usted le gusta gallo pues ahí hay gallo si a usted le gusta chupar gallo hay gallo hay corona también recuerden que el que toma corona Dios lo perdona el que toma modelo se va para el cielo allá nos vamos a ver allá nos vamos a encontrar en el cielo allá vamos a ver si recuerdan allá en San Juan Cerrito nos tomamos una modelo y por eso estamos en el cielo ¿verdad? pásenla de lo mejor por supuesto unos minutos regresan a la Marisma Arcaesa Juventud Tropical y ya pues nuestros amigos ya nos han tomado mucho cariño muchas gracias a nombre de la estación porque poco a poco nos vamos expandiendo así es la potencia de la jefa porque la jefa cuando sale con su cincho mejor córrase porque sí porque sí pega duro JJ definitivamente la radio que impone la ley la jefa 101.1 gracias por seguirnos también en la página ahí está la jefa transmitiendo desde San Juan Cerritos en esta tarde inolvidable tarde con un tremendo baile con la Marisma Arquesta Juventud Tropical y vamos a conocer también a los patrocinadores de este gran evento definitivamente vamos a estar en el mes de de junio efectivamente correcto el mero día de San Juan el mero día de San Juan el veinticuatro de junio vamos a celebrar pero no del hermano Juanito no de San Juan San Juan por supuesto ahí vamos a estar el día de San Juan el veinticuatro de junio aquí nos vemos media vez Dios nos da vida Dios nos da salud pero lo bueno si nos informamos nos vamos a ir con el hermano Juanito que nos eche la bendición y que nos cure las enfermedades así que ahí está el hermano Juanito le iba a decir que mi mujer me dejó le iba a preguntar pero mejor platicamos después vamos a platicar despuésito hermanito por acá nos está enviando saludos Manuel Lucas el bataneca ausente desde Denver, Colorado a todos los amigos de la Unión Americana queremos agradecerles también por estar visualizando la transmisión a través de la jefa y a quienes también nos dejan sus comentarios tenemos varios comentarios a través de nuestra página también y es importante recalcarlo nuevamente lo decimos se vive a lo grande se vive a lo máximo imagínese voy a dar un punto de opinión muy importante en muchos municipios siendo cabeceros municipales no ponen marimba orquesta y aquí siendo pues un cantón gracias pues al comité profeña ha traído a juventud tropical para bailar para gozar ya los judas ahorita se están cambiando se están poniendo guapos los judas por ahí los están peinando porque ya más tarde vienen bien perfumaditos también definitivamente ya los están preparando porque a partir de las 7 de la noche se vendrá el gran concurso de judas ya los muchachos por ahí están preparando sus judas con diferentes atuendos para que vengan a participar por supuesto habrá un gran premio en efectivo en efectivo y gracias al comité proferia de Cantón Cerrito Santo Domingo Sushi de Peque que es presidida por Gerson Sokoc su presidente vicepresidente hermano Juanito hermana Teresita secretaria María Maldonado tesorero Udilio Ramos y sus vocales tremendo trabajo que han realizado para recaudar imagínese usted imagínese Neymar amigos que nos escuchan a través de la jefa 18 mil quetzales se dice fácil pero no lo es pero con ese gran esfuerzo que ha hecho el comité proferia de Cantón Cerritos han logrado hoy tener este gran evento una tarde inolvidable una tarde para bailar y gozar con juventud tropical bueno y recuerde que 18 mil solo cobró la marimba aparte del almuerzo la cena y los marimbistas solo pollo comen imagínese no quieren frijolitos no quieren arrocido no solo pollo el maestro Melfin Oviedo hace un momento le pasaron una libra de pollo una vez imagínese puros gastos sin duda alguna pero queremos agradecer a los colaboradores quienes se han acercado con el presidente para decir aquí está mi aporte aquí está por ahí bueno mi aporte y hay quienes que no están aportando de manera efectiva pero están aportando comprando una cerveza porque yo creo que la venta también a beneficio del grupo ¿verdad? así que si usted quiere apoyar a pollo si va tomando solo la mitad de la cerveza vaya rápido y compre otra ahí le apuntan con la caja Neymar así que ya saben yo invito y ustedes pagan vamos a agradecer a los colaboradores también quienes han dado su granito de arena por acá nos han dado un listado y vamos a la lectura recuerde que pueden acercarse en este momento con el presidente y el presidente mire aquí hay unos 50 quetzalitos aquí hay unos 20 aquí hay unos 100 aquí hay unos 200 mire no tengo pero le traje la escritura a mi casa así hay que decirle al presidente ¿verdad? así hay que decirle agradecimientos a Flor Pérez la cantidad de 100 quetzales a Ninet Chávez 200 quetzales persona anónima 100 quetzales Leonardo alias el JP 100 dólares dice bueno hasta dólares se vinieron por acá también a Vicente Ischquerreu dice por acá hay familia la cantidad de 400 quetzales Guillermo Hernández 300 quetzales persona anónima 500 quetzales Julián Ramos 100 quetzales persona anónima 100 quetzales Joel Ramos 100 quetzales el hermano Juanito y la hermana Teresita con 500 quetzales aquí lo entregó el hermano Juanito y la hermana Teresita para que todos vieran el efectivo pues ya lo entregó el hermano Juanito y es que me imagino que las demás personas que vienen en camino vienen con toda la intención también de poder dar un granito de arena 20 quetzalitos 50 quetzalitos 100 quetzalitos como decimos popularmente de grano en grano se va llenando el buche JJ definitivamente hagan sus aportes para que esta fiesta continúe colaborando con el comité Proferia de Cantón Cerritos por ese gran trabajo que han realizado para tener hoy esta gran fiesta este marimbón que es para ustedes para que disfruten este miércoles santo un día inolvidable y por supuesto no solo los convites también del 24 de diciembre que han hecho su presentación con un set musical increíble de Juventud Tropical sino también tendremos por la noche a partir de las 19 horas 7 de la noche el gran concurso de Judas esto va a ser espectacular Neymar realmente un gran trabajo que han realizado ya lo dijimos la cantidad que están pagando por la marimba todos los gastos en fin todo lo que ha logrado el comité déjenme felicitarlos y que sigan adelante y no dudamos que lo vayan a hacer aún mejor para el 24 de junio el mero día de San Juan el mero día de San Juan así que ya saben todos están cordialmente invitados por ahí don Gerson Socop estará pues por ahí trabajando duro ya ve que se necesita pues inversión en tiempo también tarde tocando pues puerta en puerta y hay personas que dicen claro vamos a dar nuestro aporte hay personas pues sus razones tendrán dicen lo siento pero para una próxima pero así poquito en poquito pues se va ajustando la meta imagínense ahorita pues usted puede dar su colaboración ya sea en efectivo comprando cerveza lo que usted como usted lo desea así que hay un motivo para disfrutar de una polarizada hay motivos hay varios motivos con su compra pues usted también está aportando a nuestros amigos del comité Proferia también así que a seguirlo gozando yo sé que el sol ya pues más tardecito estará mermando su intensidad y en la noche ¿por qué no decirlo en la noche? pues vamos a estar bailando por ahí me dijeron Neymar allá en San Juan Cerritos la gente baila mucho yo sé que baila mucho porque nos llaman de acá de este lugar por ahí se nos va el nombre de las personas pero yo sé que nos están escuchando porque aquí tenemos bastante audiencia por ahí nos han dicho allá las mujeres bailan, bailan, bailan no se cansan de bailar son como la marimba orquesta juventud tropical no se cansan entonces Neymar se vino y hoy se vino con un par de zapatos con una suela de cinco pulgadas porque me dijeron que aquí hasta la medianoche hoy viene con botas el muchacho para que aguante para que aguante con doble costura y pegado con pegamento de cola también por supuesto y con el sombrerón para aguantar ese calor para matar el calor ¿verdad? ya solo falta pero ya el hermano Juanito dijo haga espacio Neymar porque ahorita que baje Dios mío cosa seria ahí con el hermano Juanito bueno ya en unos momentos va a venir la juventud tropical por ahí se ha caracterizado esta marimba orquesta por el tipo de música por ahí se ponen las rancheras hombre yo me pongo a llorar debajo del escenario Neymar se pone a llorar con esas rancheras de la juventud tropical y vamos a pedirle al maestro cuando ya les toque iniciar ya creo que hay unos minutos hay que nos complazcan con la melodía lágrimas de Santo Tomás que le encanta escuchar al mero huachalal el hermano Juanito y la hermana Teresita mientras tanto vamos a darle lectura por acá a los comentarios que están llegando por medio de las redes sociales Armando López dice donde es estamos ubicados nada más y nada menos que en Cantón San Juan San Juan Cerritos de Santo Domingo Xuchitepeque es la tierra mingueña tierra de mangos tierra de muchas frutas cálidas y mujeres hermosas saludos a Iner Villagrán dice José Lau saludos a mi amigo Juanito el número uno de la locución saludos Neymar dice muchas gracias también por acá tenemos saludos para Mari Reynoso dice muy buenas tardes disculpe donde es esto San Juan Cerritos Santo Domingo Xuchitepeque vénganse por acá porque no está tan lejos de la cabecera municipal lo único que sí hay que cruzar pues yo creo que es una finca pero de ahí todo está en orden aquí pues no hay ladrones aquí no hay delincuencia aquí la comunidad pues ha estado siempre tranquilos cuando pasa algo de eso pues ahí está don don Gerson que solo ganas está para ir a darles esos chicotazos a los ladrones también así que por acá vamos a saludar a don Maynor Díaz y a don Fidel Zaraz López allá en el estado de Indiana a todo volumen escuchando la estación que manda por supuesto la jefa es la ley por supuesto ahí nos puedes sintonizar todos los días en los diferentes programas que tenemos para toda nuestra audiencia y acá no digamos audiencia total de la jefa la estación que manda gracias por seguirnos también en nuestra página de la jefa todos los amigos allá radicados en la unión americana ya se vienen los maestros de juventud tropical nuevamente para continuar con este tremendo parrandón y se vendrá el convite veinticuatro de diciembre ya hicieron su presentación y que están por acá alegrando al público presente bienvenida también a las demás personas de las diferentes comunidades aledañas sabemos que hay otras comunidades que también se suman a esta fiesta a esta alegría a ver levanten la mano de las personas que vienen de otras comunidades ahí por acá si definitivamente de otras comunidades es realmente algo bonito poder compartir con todos ustedes porque es un día inolvidable y gracias también al comité de proferia de Cantón Cerritos Santo Domingo Suchitepeque haciendo historia la jefa por primera vez acá en esta hermosa comunidad bueno poco a poco hemos venido abarcando más territorio y ahora pues la jefa está imponiendo la ley acá en esta tierra bonita primera vez que estamos llegando pero estamos pues muy agradecidos con nuestros amigos del comité que bueno ahora tienen el orgullo de decir fuimos los primeros de entrar a la jefa y ahora pues aquí estamos en Santo Domingo Suchitepeque y como lo dijo el hermano Juanito también allá en San Antonio Suchi vamos a estar primero Dios saludos a los meros nativos tunecos también que son grandes amistades y a todos ellos pues también les mandamos un saludo muy especial a la familia Gómez allá en San Lorenzo nos acaban de llamar por ahí saludos a Axel y para toda la familia que el pasado 2 de febrero pues la jefa estuvo transmitiendo allá en San Lorenzo Suchi ya regresaron los maestros de la Marín Borgesa Juventud Tropical son incansables los muchachos y ahorita les voy a preguntar que comen porque no se cansan y así van a estar hasta la medianoche imagínense dejaron a la señora allá en casita lo bueno que cuando regresen el caldo está caliente y la leña ya está rajada JJ definitivamente así que ya están listos los maestros de Marín Borgesa Juventud Tropical para continuar en esta tarde inolvidable tarde de buena música a ver vamos al público eso ahí están las damas compartiendo en esta tarde y por supuesto qué bonito es poder compartir con nuestra audiencia a través de la jefa 101.1 FM bueno por acá tenemos unos saluditos Romeo dice saludos desde San Francisco California excelente transmisión estamos visualizando en pantalla gigante un saludo para la juventud tropical y para el vocalista Zay Zay dice Cornelio bueno ahí le están mandando saludos ahí ahí está ya ahí está el canche ahí agradeciendo por supuesto también a Melvin Oviedo le mandan saludos ¿verdad que sí? el más guapo dice de la juventud tropical Melvin Oviedo el más tierno de todos los músicos sí como 22 años le calculo ahí y no para que sufra para que sufra el hermano Juanito ¿qué pasó hermano Juanito? y el amor fracasado ¡ay! ¡uh! ¡ay! ¡sac! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Con el alma a pedazo me he decidido a perderte Con el alma a pedazo y a mi vida cambió no te importa señores no te importa mi amor no le digas a nadie que me basta en la vida guárdate es el secreto para el fin de los dos que no sepa la gente un amor fracasado que no sepa la gente queramos los dos y no le digas a nadie que lloramos los dos chiquitita guarda ese secreto por el bien que los dos hay de amor yo me voy de tu lado para siempre en la vida ya me voy fracasado arrastrando el dolor y sentar en la vida con eterna emoción pero tú no lo hiciste eso fue lo peor no le digas a nadie que me basta en la vida guárdate este secreto para el fin de los dos que no sepa la gente un amor fracasado que no sepa la gente que queramos los dos ay amor te sobra tu chiquitita y de parte de nuestro amigo Romeo George saludo a nuestro amigo Disney saludo para una amiga que es la linda tierra de Zampón que es saludo muy social y de parte de Romeo George y de la señora americana saludo muy social para Wilshabay para María Mazzalegos si fuí esto hemos conocido con música de lo mejor para todos ustedes en esta hora de la tarde tarde súper especial tarde de fiesta con los grandes amigos de acá de San Juan Cerrito y saludo muy social vamos a continuar con más de la mente musical para todos ustedes ahí son amigos que nos están visualizando ahí a través de la jefa ahí saludo muy social ahí para amigo Romeo George para Lucas Mejía ahí también para Wilshabay para María Mazzalegos ahí saludo muy social para también para el famoso Torro visualizando en vivo y a todo color saludo muy social vamos a continuar con más para todos ustedes con cariño para Lucas Mejía ahí para la fecha treinta ahí tenemos para la carta o alazo hola ahí venían las reacciones a la vez se cuesta quinientos todos Compadre Manuel, que cosa más suena Bainar apretado, como quien esquina Compadre Manuel, que cosa más suena Bainar apretado, como quien esquina Compadre Manuel, que cosa más suena Bainar apretado, como quien esquina Compadre Manuel, que cosa más suena Bainar apretado, como quien esquina Hoy viene el marido, hoy viene Manuel Diciendo a la gente, que sigue bailando Hoy viene el marido, hoy viene Manuel Diciendo a la gente, que sigue bailando Compadre Manuel, que cosa más suena Bainar apretado, como quien esquina Compadre Manuel, que cosa más suena Bailar apretado, como quien esquina Con cariño A través de la jefa Compadre Manuel, que cosa más suena Bailar apretado como Gena Gena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado como Gena Gena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado como Gena Gena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretador, con mujer ajena Ahí viene el marido, ahí viene Manuel Yo siento la gente, yo siento la gente Ahí viene el marido, ahí viene Manuel Yo siento la gente, yo sigo bailando Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretador, con mujer ajena Ahí viene el marido, ahí viene Manuel Yo siento la gente, yo sigo bailando Con cariño para el hermano Juanito Y nada, la hermana Teresita Saludos, saludos Ahí viene el marido, con mujer ajena Ahí está mi amigo, para los chocs Para los famosos torros Física exacto, el tipo de a todos los lados Ahí va amigo, Wilson Bay Ahí va amigo, Wilson Bay Vamos a placer con más para todos ustedes Ahí me están bastante disfrutando Ahí se lo muy especial, especial A las chicas y chicos del convite 24 de diciembre Ahí se lo muy especial Vamos a placer con más Para todos ustedes Ahí me están bastante disfrutando Ahí se lo muy especial A los grandes amigos que nos están visualizando A través de la jefa 101.1 Es la ley Esa Salud muy especial desde Palmar, que es el Tendango Grandes amigos que están visualizando Desde la Unión Americana Ahí saludo muy especial para el amigo Ahí para Manuel Chosch Para el famoso torro Ahí saludo muy especial Ahí para Lucas Mejía Para Romeo Chosch Ahí estaremos conversando con Marivella Ahí estaremos conversando también Para Ahí también para mi amigo Wilson Wilson Bay Con Mix Juan Graviel Claro que sí Ahí estaremos conversando Saludos Saludos a los grandes amigos Desde la Unión Americana Visualizando en vivo Y a todo el color Vamos a seguir conversando con más Vamos a hacer conversando con todos ustedes María Graciela Valerio Estamos De esta hora de Tarde Una tarde solencial Tarde de fiesta Para todos ustedes Vamos a seguir Vamos a hacer conversando con todos ustedes Vamos a hacer conversando con todos ustedes Vamos a hacer conversando con el Chiquis Triquis Y a ver a conversar en la primera pareja Hasta la última pareja Saludos a los grandes Bienvenidos Eso sigue Con sabor Ahí para el amigo Manuel Carrillo Saludos Para Manuel Carrillo Ahí para el famoso Torro Saludos a los De la Unión Americana Venga a gozar conmigo Moviendo el Chiquis Como dice Como dice Como dice Como dice Chiquitriques Muere mami, muere mami, muere mami, muere mami, muere chiquitriques Muere mami, muere mami, muere chiquitriques A bailar, pero con la corintestrónica A través de la jefa Isla Ley Siento un orgullo, eso Los jefas Oliver Para Neymar Los jefas Con ganiebre el hermano Juanito Eso Con ganiebre el famoso Elmer Saludos Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, amigos, buenas tardes Saludos Moviendo el suavecito Venga a bailar conmigo Moviendo el suavecito Moviendo el suavecito Como dice, como dice, como dice Chiquitriques Muele mami, muere mami, muere mami, muere chiquitriques Muele mami, muere mami, muere mami, muere mami, muere chiquitriques Sabor tropical Quiere conmigo el suavecito Quiere conmigo, sumar en orquesta En vivo y a todo color Ahí para María Pazaviegos Saludos 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 A las chicas Del Gopite Andalete preciosa Venga a bailar conmigo Moviendo el suavecito Moviendo el suavecito Moviendo el suavecito Moviendo el suavecito Venga a bailar conmigo Moviendo el suavecito Moviendo el suavecito Mueve mami, mami, muere mami, muere mami, muere chiquitriques Mueve mami, mami, muere mami, muere chiquitriques Fue, mami, 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 fue, chiquis, chiquis I'm a way, 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 way Chiquis, schiquis ¡Jopá! Con Caribe el amigo Juan Marcario A la familia Marcario Ahí, mira El personal del escenario Gracias ahí por el amigo Juan Marcario Lo puede contactar ahí Cualquier evento Al número Ya saben Al rato ¡Jijé! ¡Que sigue! 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 ¡Vamos a ver dónde están los compites! ¡Que me levanten la mano! ¡La primera pareja! ¿Y dónde está la segunda pareja? ¡La tercera! ¡Y la tercera pareja! ¿Cómo está? ¡La cuarta pareja! ¿Dónde está la cuarta pareja? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Tropicano! ¡Tropicano! ¡Eso! ¡Saludo para el amigo Oliver! ¡Para familia Marcario! ¡Ahí miren Juan Marcario! ¡El personal del escenario! ¡Saludo muy especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la familia Marcario! ¡Por el escenario! ¡Seguimos! ¡Y Zizal! ¡Eh! ¡Ahí con cariño! ¡Ahí con amigo Romeo Chocho! ¡De la familia Dominicana! ¡Ahí trabajamos haciendo con Maribel! ¡Ahí viene, ya viene, ya viene, compadre! ¡Ahí para Manuel Chocho! ¡Salud! ¡Gracias también! ¡Gracias a la señora Dominicana! ¡Ahí con cariño también! ¡Para mi amigo Wilson! ¡Gracias también! ¡Salud muy especial! ¡Para María Marcario! ¡Ahí para Antonio Martínez! ¡Gracias a la señora Dominicana! ¡Ahí para Angelica Rodas! ¡Saludos ahí para Domingo Paúl! ¡Ahí para Jomilio Chivoy! ¡Y Zizal! ¡A la familia Dominicana! ¡Salud muy especial! ¡Hotado grande! ¡Salud muy especial! ¡Hotado besabezando! ¡A través de la cámara! ¡A través de la jefa! ¡Cento uno, punto uno! ¡Gracias a la señora Dominicana! ¡Para Wilson Valle! ¡Para Lucas Mejía! ¡Para mi amigo Domingo Paúl! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y llegó su marimor que está La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quién es la bota, vuelve a poner Se quiere que no vueles, se me cae el perro bien Quién es la bota, vuelve a poner Se quiere que no vueles, se me cae el perro bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Arreba, arreba, arreba la gente Es la base rito Bienvenidos, bienvenidos Y la gente lista, visitantes Vamos a visitar Y donde están los comités Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili ¿Y dónde están las primeras parejas? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y la segunda pareja, la tercera La cuarta y la tercera pareja Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Y a la cuarta y la tercera pareja Y a la tercera pareja, eso Y otra vez la jefa, es la ley Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Vamos Tili, baila Tili, goza Tili, a la puta Tili Y la jefa, es la ley, la nueva al mar ¡Eso! ¡Que sigue! 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 ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¿Y qué pasó con los compites? Me imagino, ya se cansaron ¿Cuánto quieres seguir bailando, que me levanten la mano? Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Ah, la tercera pareja ya se cansó Vamos a hacer con algo que nos estamos auscitando Ahí para amigos, los amigos, yo Ahí con placer Salud de Bramaira Regina Salud, salud Y para Regina Recuerda Salud muy difícil Pongaría para Regina Salud muy difícil Buenas tardes Hoy día querida no me hagas sufrir Cuando te recuerdo Recuerdo un momento en que te conocí Estaba yo sufriendo Sufriendo, 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 sufriendo Me siento feliz Y vi tus ojos hermosos Y todos mis días oscuro sin ti Necesito tu regreso Vuelve a mí Amor está sufriendo Por favor, vuelve a mí Amor está sufriendo La razón sin ti Por favor, Maribira Regresa ya, por favor, me aporta una oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad Por favor, regresa Ay amor Regresa Regresa, chiquita Para placer a mi amigo Romeo Ochoa Desde la Unión Americana Visualizando De nuevo y a todo color Ahí con cariño para Maribel García Pérez Desde el sector Para que lo baile el amigo México No Me siento en tus labios Me siento feliz Y vi tus ojos hermosos Y reposar Y reposar Y todos mis días oscuro sin ti Necesito tu regreso Vuelve a mí Amor está sufriendo Por favor, vuelve a mí Amor está sufriendo La razón sin ti Por favor, Maribira Regresa ya Por favor, mi amor Dame una oportunidad Mi vida ya caerá Es una normalidad Por favor, regresa Regresa, mami Regresa, mi amor Para ti, Maribira Para Maribel García Con cariño Los de los especiales Para el hermano Juanito Salud, salud Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Maribira Regresa, mi amor Por favor, regresa Por favor, regresa Por favor, mi amor Dame una oportunidad Por favor, mi amor Mi vida ya ha perdido Es una normalidad Por favor, regresa Por favor, regresa Ahí, mira La cervecería Enmer Salud, salud 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 Amigo Lucas Mejía Salud 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 Saludos de Panamera a Lucas Mejía Visualizando en vivo de todo color Saludos de Salud Americana, mi compa Eso Saludos de Salud Americana, mi compa Eso con todo el camino me ha formado Solamente que viviéndose Oh, solitario Oh, solitario A veces seré un rey de gran madera Suena con castellos y diamantes Y vuelvo a aceptar, y vuelvo a conformar De ser tan solo rey de los santas Solitario por el mundo siempre voy No estoy teniendo ni me gusta ni me quiera Solamente que este amigo es Dios Oh, solitario Oh, solitario Solitario Ahí saludo con los amigos Lucas Mejía Saludos de Panamera a Lucas Mejía Saludos de Panamera a Lucas Mejía No estoy teniendo ni me gusta ni me quiera Solamente que viviéndose Solitario Solitario Oh, solitario El sueño de la vida me dejó Pues el modo del camino me ha formado Solamente que el invierno fue Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario El sueño de ser un rey de gran madera Suena con castellos y diamantes Y vuelvo a aceptar, y vuelvo a conformar De ser tan solo rey de los santas Solitario por el mundo siempre voy No estoy teniendo ni me gusta ni me quiera Solamente que es un amigo Dios Oh, solitario Oh, solitario Por favor, a la primera pareja A los amigos del compite Saludos, saludos Solitario Oh, solitario Por el mundo siempre voy No estoy teniendo ni me gusta ni me quiera Solamente que es un amigo Dios Oh, solitario El sueño de la vida me dejó Pues el modo del camino me ha formado Solamente que el invierno fue Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario A veces suena ser un rey de gran madera Suena con castellos y diamantes Y vuelvo a conformar Y vuelvo a conformar De ser tan solo rey de los santas Solitario por el mundo siempre voy No estoy teniendo ni me gusta ni me quiera Solamente que es un amigo Dios Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Para Wilson Ahí para Saludos también Para María Mazariegos Ahí saludo muy especial Visualizando En vivo y a todo el color A través de La jefa Ahí saludo muy especial Vamos a conocer Amigos 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 El oro se o taxi, es que vienes al club El oro se o taxi, es que vienes al club Me la paró, me la paró, me la paró Me la paró, me la paró Yo, 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 pa'l, pa'l, taxi Quienes a los siete, no me puede que se gris A mi borracha, vete por aquí Yo, yo, pa'l, pa'l taxi Yo, 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 pa'l, pa'l, taxi No me puede que se gris A lo que hay en paz en el dinero Quienes solo para mí Ese me es todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe todo, de todo, de todo Ella sabe todo, de todo, de todo Ella sabe todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo Ella sabe 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 todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo 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 De todo, de todo, de todo 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 De todo De todo, 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 de todo De todo De todo, de todo, de todo 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 De todo, de todo, de todo De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Gracias a los colaboradores A los amigos que Nos han estado aportando Vuelvo a dar a conocer La marimba Tiene un costo de 18 mil quetzales El baile de convite Se le apoyó con mil quetzales La radio nos cuesta 1500 quetzales Así mismo vamos a premiar A los Judas En la noche También el premio Lo vamos a omitir en su momento En el horario del evento Vamos a dar a conocer el premio En efectivo para los Judas Y pues de igual manera Cada uno de los que nos están Aportando muchísimas gracias A Leonardo El JRE Que nos manda 100 dólares Desde los Estados Unidos Hermano Juanito 500 quetzales La persona que no quiso dar su nombre También 500 quetzales A Don Vicente Isquereo Familia 400 quetzales Don Guillermo Hernández 300 quetzales A Flor Pérez Con 100 quetzales Ninet Chávez Con 200 quetzales Otra persona que no quiso dar su nombre 100 quetzales Y así Sustantivamente Gracias a toda la gente Que nos han estado apoyando Hago nuevamente la aclaración Hago nuevamente la aclaración La Municipalidad de Santo Domingo Este evento es para ustedes Que la disfruten Que se la pasen bien Y a las 7 de la noche es El concurso La premiación La presentación De Judas Así que El que trajo pan Mucha para las 7 de la noche El que no A consumir su agüita de calahuala Dijo mi amiga Marisela De la otra Emisora competencia De ahí De mi amigo Neymar Bueno Seguimos entonces Vamos a ver Hermano Juanito Tiene algún su Listadito ahí Alguna otra oración Mi estimado Juanito De oraciones son muchas La oración mágica Solo voy a agradecer A mi amigo Tiburcio Que también nos está aportando 50 quetzales más Para que este evento Continúe Y El 24 de junio Primero hay que pedirle la vida Papá Dios Con el apoyo de ustedes Queremos hacer el evento 23 24 Y 25 Y por supuesto Con radio la jefa Porque es la que manda Porque es la ley Mi compa Hermano Juanito Ah hermano Juanito Todavía está pidiendo Su amor fracasado Por allá No 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 Estaba confirmando Si la juventud tropical Va a estar el 13 de junio Con el comité Profiesta Asociación 13 de junio Nativo Tuneco Por primera vez Va a transmitir La jefa del palmar Ahí está el director Hermes López Y por primera vez Está en San Juan Sarito Porque yo le dije Yo le dije A A Gerson Hay que contratar A radio mano Porque es como Un velorio Sin el que esté rezando No tiene sentido Hay un velorio Pero no hay nadie Que está rezando No hay nadie Que está regalando El guaro Pues no es velorio La fiesta Sin la radio También Es como la La pólvora Y la mecha Bueno Somos los curanderos Hermano Juanito Hermana Teresita San Antonio Suchitepeques 27 años de experiencia Saludamos a todos Los sacerdotes mayas Que han contratado La jefa del palmar Para celebrar El día de monchito Y saludamos A Zuli Pérez Sánchez En Carolina del Sur A Rocío Gómez En California A María Marroquín En Nueva York A Ruperta Roca Mendes San Diego La Libertad Petén Todas las personas Que nos han visitado De Cantón Las Cruces Canales En Parcelamiento Monterrey Santo Domingo Suchitepeques En especial A una señora Que me ha tenido mucho cariño Que siempre me ha visitado Es doña Chana Marroquín Allá en Las Cruces Parcelamiento Monterrey Santo Domingo Suchitepeques Son pacientes Son personas Que han llegado Con nosotros No es porque han llegado A chupar No Son personas Que han colaborado Con nosotros Que han llegado allá Con nosotros A curarse Porque tienen familia Enferma Aquí en Guatemala Y en Estados Unidos Hablando de Zuli Pérez Sánchez Ella está en Carolina del Sur Ayer enviamos las medicinas Para allá Porque tiene un hijo Que tiene los dedos De los pies Rajado Que ya lo había llevado Con tres doctores Y naranja Dijo el patojo Nada No se secaba Había contratado Culanderos Y naranjas Entonces yo le dije Haga esto Haga lo otro Y ya le enviamos La medicina Ahí tenemos las fotografías Gerson Ya lo puse en mi estado Porque no son casacas Así es que Los invitamos El 13 de junio En la fiesta patronal Estará la jefa Al palmar Y si Dios lo permite Gerson Socop También va a transmitir La jefa al palmar El 24 de junio O el 25 Porque Gerson Quiere poner Tres días de marimba ¿Va Gerson? Pues está calidad ¿Verdad? A mí me gusta La música Aunque yo no bailo Porque tengo artritis Dijo Neymar Pero hay que colaborar Hay que colaborar Con lo que sea Porque el dinero No cae del cielo ¿Y para qué sirve Esta colaboración? Siempre lo he dicho Para mantener viva Las tradiciones Las costumbres En Guatemala Lo dijimos allá En San Lorenzo En San Lorenzo Fue donde contratamos A la jefa al palmar Ahí estaba el director Lo contratamos Para San Antonio Xuchitepec También saludamos A los integrantes De ahí De San Gabriel Xuchitepec De Santo Domingo A Don Guillermo Damasio Lucas En San Lorenzo Los saludamos Porque somos personas Que colaboramos con ellos Como les digo Nos gusta la fiesta Nos gusta la marimba Nos gusta convivir Así ha sido el hermano Juanito Ahí han escuchado En la jefa al palmar A mediodía A las nueve de la noche ¿Quién es el hermano Juanito? Somos nosotros Nosotros no nos escondemos De ninguna persona Nosotros no le vamos a decir Te vas a morir en tres días Dame diez mil Dame doce mil No señores Así es que Saludamos a Don Chico Pérez Allá nos vimos El trece de enero Allá en Aldea del Progreso Mazatenango Succhi Tepec Allá celebramos El Cristo Negro de Esquipulas Conchito Cortés Y transmitió La radio satélite Un pascual Esos no son casacas También saludamos A Santiago Doña Estela Ambrosio En Aldea Tierra del Pueblo Mazatenango Succhi Tepec ¿Dónde estamos nosotros Ubicados? En Aldea Nahualate Uno La Cuchilla Carretera San Miguel Panam San Antonio Succhi Tepec Ahí busque la manta que tiene tres ángeles celestiales disfruten la fiesta pero también necesitamos la colaboración de ustedes por como le dio un leño un leño noir de sol así que Dios los bendiga y que siga la marimba bueno Neymar, adelante bueno Guachalal, por ahí está llegando un colaborador, vamos a vamos a que el presidente diga el nombre bueno, gracias al hombre de Samayek don Galindo Hernández Solval también nos hace entrega de 50 quetzales así, poquito poquito va a ir creciendo muchachos entonces, así vamos a seguir con Neymar bueno, así de granito en granito se va a ir llenando pues el morral y el buche de la gallina es el hermano Juanito y de repente pues salen otras tres horas para la emisora hermano Juanito, tengo una duda, tengo una pregunta y se lo pregunto de una vez desde hace días pues no llega money money a la billetera que podemos hacer en ese caso hermano Juanito que es lo que usted recomienda a las siete de la mañana puede encender una veladora verde si no dice bien dinero pues escríbale bien dinero a las siete de la mañana porque las horas tienen poder hay horas pares y horas impares puede encender una veladora verde agarra un billete de a 50 que sale lo dobla a lo largo y le hace un nudo al centro le reza a tres Padre Nuestro lo satura con agua bendita y pide lo que usted quiere usted quiere tener un negocio usted quiere un carro usted quiere que su terreno le prospere porque tiene terreno pero no le prospera ¿verdad? bueno, usted quiere viajar a Estados Unidos o su hijo de Estados Unidos trabaja, trabaja, trabaja pero no hace nada con dinero bueno, hay muchas formas hay saumerios hay baños hay oraciones aparte los exorcismos que hacemos nosotros que al inicio lo hicimos vean Neymar hicimos exorcismo con palabra mágica en público bueno, hay muchas formas pero eso es una de las cosas que deben de hacer y para recibir un milagro tienen que estar en paz porque si usted está en la iglesia ayunando gritándole a Dios pero en su mente tiene rencor usted cree que Dios lo va a escuchar el que lo está escuchando es el demonio porque Dios es amor y el diablo es odio entonces de nada de nada sirve que esté ayunando que esté gritando que esté tomando el aceite si no estoy en paz tenemos que estar en paz porque somos hijos de Dios y no importa la religión que tengamos muchas gracias gracias hermano Juanito también a Moisés Benito quiero agradecerle ahí nos está mandando 100 quetzales para el evento de hoy y a don Guillermo Cotoque también 50 quetzales para el evento del día de hoy así va creciendo va creciendo y pues yo creo que en lugar de gallina vamos a tener marrano mi hermano Juanito Neymar bueno así que ya vieron como hemos sido testigos de poquito en poquito pues se ha venido por ahí aumentando la ofrenda ahí para nuestros amigos de el comité proferia dice el hermano Juanito que quiere escuchar cuatro caminos cuatro caminos hay en la vida uno que lleva para las cantinas otro que para otro lado cuatro caminos aquí abajo en la vinga de palma africana el director de la jefa a ver cuál de los cuatro se va a ir a ver cuál de los cuatro lo saca Sanque Domingo adelante ya nos estaba llevando por otro lado hombre pero lo bueno que ahora ya los caminos tienen GPS viejos los caminos y todavía echan polvo de irse el hermano Juanito ahí con los cuatro caminos claro cuando regresen nuestros amigos de la juventud tropical que pues ahorita están tomando su debido descanso le damos la bienvenida a quienes están llegando pasen adelante tomen sus sillas por ahí acomódense y colaboren con nuestros amigos del comité como pueden ustedes colaborar pueden comprarse una gaseosa pueden comprarse una cerveza o también pues pueden llevar el efectivo con el presidente que es don Gerson que ahí por ahí está recibiendo los aportes económicos para que esta fiesta pues se engrandezca y de repente no para la medianoche JJ de repente para las cinco de la mañana así es todo se vale media vez dice por ahí don Gerson llegamos a la meta y todavía hay para una hora nos picamos con otra hora y también va a haber premio para los Judas por ahí ahorita están juntando ellos el money 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 para también darle pues un premio a los Judas así usted también pues puede acercarse con ellos puede decirle don Gerson mire que hay veinte que tal aquí hay cincuenta aquí hay cien aquí hay doscientos si Dios pues a usted lo ha bendecido pues también no sea tacaño pues recuerde que usted lo está dando para una buena causa usted se está divirtiendo está escuchando música y por supuesto nuestros amigos de la Marín Borquesta ellos van a continuar van a continuar hasta la medianoche y si todavía hay fondo se alarga el contrato hasta la una dos o tres de la mañana hasta que el cuerpo aguante o hasta que el cuerpo aguante o hasta que se terminen las que por ahí bien bueno la hermana Teresita llegó se puso pues en su delantal y empezó a ayudar a las mujeres que están despachando por ahí las gaseosas la hermana Teresita bien servicial también con todo el hermano Juanito que hoy vienen desde San Antonio Xochitlpec que es la tierra Toneca desde allá viene y tenemos unos saluditos hay gente de Belén hay gente de Belén don Elmer López es increíble hasta donde viene la gente cuando hay música cuando hay alegría queremos saludar a Doña Gloria por ahí está Doña Gloria que me pide favor que pide un saludo para su querido esposo por ahí don Armando saludos también para su hijo creo Bayron también así que saludos a ellos allá en la Unión Americana de parte de Doña Gloria hace un momento por ahí se nos acercaba saluditos a los amigos también que nos están escuchando allá en Cuyoterango y a los amigos también en San Andrés Villaseca por ahí tenemos varios amigos también que siempre nos visualizan y a quienes también junto a nosotros están pues visualizando la transmisión por acá saludos a Freddy Marroquín también saluditos coreales para Eduardo López Flores a Manuel Koch y para toda la familia que siempre por ahí nos están visualizando J.J. Efectivamente a nombre del Comité de Proferia de Cantón Cerrito Santo Domingo el agradecimiento muy especial a cada una de las personas que están haciendo llegar su colaboración para que esto continúe a nombre de su presidente Gerson Socop de su vicepresidente hermano Juanito y hermana Teresita su secretaria María Maldonado tesorero Odilio Ramos y todos los vocales que por ahí están trabajando arduamente para seguir recaudando esos fondos y continuar con esta gran fiesta con este parrandón y también la invitación para que participen en el gran concurso de Judas a partir de las siete de la noche esto va a estar buenísimo habrá un premio en efectivo para el mejor Judas así que esto esto apenas está empezando y por supuesto queremos agradecer a los amigos que nos siguen a través de nuestra página la jefa y a través de la jefa ciento uno punto uno FM a todos ustedes muchísimas gracias por esa preferencia y quiero contarles Neymar gracias al hermano Juanito ya hizo la oración y ya estamos proyectándonos por acá en esta zona el saludo para nuestro amigo Federico Talión ya está haciendo los contactos para la contratación allá en Cantón Concepción y vamos a estar por allá para diciembre si Dios lo permite vamos a estar celebrando con ellos también así que gracias mi buen amigo Federico Talión por allá está el muchachón ya celebrando este esta tarde esta tarde inolvidable compartiendo acá con toda la gente linda de Cantón Cerritos San Juan Cantón Cerritos en el municipio de Santo Domingo Xuchitepeque y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes por su presencia a las personas que están llegando para presenciar este tremendo baile y también a los convites del 24 de diciembre sin duda alguna están haciendo una presentación espectacular Neymar ya cuando vemos la caída del Astro Rey una tarde maravillosa calurosa pero con todo el ambiente para seguir bailando con Marín Borquesta Juventud Tropical un saludo muy especial para los amigos Carlos Ayán Coyatanango Carlitos López a todo volumen allá en Motorrepuesta la bendición le mandamos un saludo muy especial también hasta allá en casita ya disfrutando de la Semana Santa de la Semana Mayor hay que disfrutar cada momento hay que vivir cada instante celebrándolo al máximo porque de eso se trata dice el hermano Juanito porque ahí sigue Shakohamik Ale y todo se queda hermano Juanito en nada nos llevamos así que por eso hoy comparto usted con su amigo su amiga su novio su novia la sucursal la peor es nada pues ahora que están compartiendo saquenla a bailar porque ya cuando llega la enfermedad pues ya no se puede ni bailar aunque sea los ojos pero ya ni eso también así que disfrutemos de esta fiesta hoy miércoles santo ya los Judas se están peinando se están echando perfume los Judas porque a las 7 de la noche por ahí los Judas estando ya en la pista de baile mostrando pues su creatividad sus trajes y sobre todo el colorido que esta semana santa sin duda alguna nos prepara la semana mayor el sabor al pan al delicioso garbanzo que cosas más disfrutamos en semana santa las frutas debidamente procesadas en miel bueno sin duda alguna tantas cosas hermosas y por qué no olvidar también las procesiones que son parte también del patrimonio cultural y tangible de nuestra nación a nombre también de nuestros amigos del comité proferia queremos agradecer a las siguientes personas a quienes desde hace tiempo pues han estado dando su colaboración económica y a quienes de manera pues directa a este en este momento pues han llegado a dar su colaboración de 50 o de 100 quetzales pues muchísimas gracias Matías Chueh que Dios los bendiga por acá dice agradecimientos sinceros para Flor Pérez la cantidad de 100 quetzales Nené Chávez 200 quetzales persona anónima 100 quetzales Leonardo alias el JP 100 dólares Vicente y familia 400 quetzales Guillermo Hernández 300 quetzales persona anónima 500 quetzales Julián Ramos 100 quetzales persona que bueno prefirió quedar en el anonimato 100 quetzales Joel Ramos 100 quetzales el hermano Juanito y la hermana Teresita la cantidad de 500 quetzales y por supuesto el agradecimiento a todos ustedes los que están pues sentados disfrutando de una polarizada bien fría ustedes también están colaborando porque con cada cervecita que usted compra con cada gaseosa que usted compra pues ahí hay una pequeña ganancia que el comité está invirtiendo también acá en esta actividad en lo que la marimba pues cobra por sus servicios la alimentación también la presencia de sus servidores de la radio agradecemos muchísimo a las personas que siempre nos llaman en todos los turnos por ahí muchos no nos conocen por acá porque es la primera vez que llegamos acá pero más sin embargo ya estamos ahí platicando con don Gerson para estar en la fiesta también en el mes de junio el hermano Juanito ya nos hizo la invitación allá en San Antonio Suchis de Peques próximamente el próximo sábado vamos a estar en Comunidad Alianza en el Palmar allá estará Ronald y sus bravos también será transmitido por la jefa la jefa aquí entra al 101.1 así que no hay excusa de decir no escucho la jefa porque no entra no la jefa tiene una cobertura inmensa 24 horas la jefa trabaja no hay ni un día que descansa imagínense los locutores se van de vacaciones pero la radio ahí está informando ahí está echando punta como decimos ahí está dando la hora decimos popularmente así que la invitación para todos ustedes a que siempre escuchen la jefa los locutores pues inician a las 6 de la mañana para las 10 de la noche imagínense hay marimba marimba orquesta en el mediodía y en la noche hay marimba orquesta en el transcurso de la tarde y de la mañana pues música alegre y movida para todas las edades así que ya sabe la jefa un concepto radial único y diferente y por supuesto también ahora transmitiendo todo tipo de eventos social, cultural y religioso también así que ya lo saben el próximo sábado nos vemos con nuestros amigos de Alianza saludamos a la familia Recino saludos a Don Jaime también saludos ahí a Henry y a toda la familia que nos ha hecho la invitación porque ya estaremos si Dios así lo permite en Comunidad Alianza el Palmar que exaltan allá nos vemos compartiendo con los grandes amigos por supuesto y allá estará el maestro Ronald y sus bravos falta poco para que regresen nuestros amigos de la juventud tropical la marimba orquesta que ahora pues está amenizando de Juan Carrillo Juan Carrillo Junior ahora pues el actual dirigente de esta marimba orquesta y a nuestro amigo también del escenario le mandamos un saludo por ahí que también ya nos invitó a una gaseosa sin azúcar ahí les mandamos saluditos y a todo el staff también que ahorita pues están disfrutando ya de una cerveza y cerveza con pan que bárbaro adelante JJ tenemos más saludos por supuesto queremos agradecer a las personas que nos están visualizando enviando sus mensajes a través de nuestra página la jefa 101.1 FM también ahí está nuestra transmisión agradecemos a Eduardo López Flores Manuel Beatriz Vázquez Freddy Marroquín José María Buen Ambiente dice Feliz Miércoles Santo para toda la gente de Cantón Cerritos saludos aquí desde Momostenango Armando López López Juan Ramos saludos a la familia Carrillo de la Juventud Tropical oigan muchachos de parte de Juan Ramos para la familia Carrillo de Juventud Tropical Donald Jorge también nos está visualizando enviando saludos para toda la gente que nos sigue a través de nuestra página Enmer Villagrán disfrutando de este concierto Débora también ya se reportó a esta transmisión Lucas Mejía Juventud Tropical otro nivel dicen muchachones de Juventud Tropical de modo es otro nivel ya escucharon ustedes porque la gente está pidiendo el chiquitriquis ajá al rato van a pasar con el chiquitriquis quieren el chiquitriquis eso bueno pues ya los muchachos están preparando entonces agradecemos a Juventud Chávez Débora José Mejía Eduardo López gracias también a Mari Reynoso dice muy buenas tardes disculpe donde es la transmisión bueno estamos acá en Cantón Cerrito Santo Domingo Súchitepeque gracias a Romeo a Freddy a José el lao dice saludos a mi amigo Juanito muchas gracias José el lao ahí nos está visualizando también agradecemos a Judith González Rudy Mazariegos felicitaciones para los amigos que nos visualizan en todo el departamento de Súchitepeque en todo el territorio nacional y también en la unión americana Gilberto Rojas saludos al hermano Juanito desde San Francisco Pecul Pueblo Nuevo Súchitepeque es hermano Juanito le manda saludos desde San Francisco Pecul que venga a saludar a los oyentes eso a ver por acá va a venir al rato a saludar a la gente que pues le está enviando los saludos a través de esa tradición de la jefa Neymar muchísimos los saludos severa si el hermano Juanito se tirara para diputado gana el hermano Juanito tanta amistad a nivel departamental saludos ahí a nuestro amigo David Díaz también que nos está mandando saludos yo creo que hoy es su cumpleaños yo creo que hoy lo van a sacar a pasear por ser su cumpleaños ya está recorriendo las calles de San Felipe le mandamos un saludo también a José María José María José María por ahí visualizando la transmisión a través de la jefa yo creo que tenemos más información ya llegó el presidente ya viene el hermano Juanito Gerson y el hermano Juanito que también viene por acá algo importante que comentarles a todos ustedes el hermano Juanito me informa que quiere hacer una su una su oración mágica para invocar a los guardianes del aire va vamos a dar el espacio hermano Juanito bueno 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 como dijeron los patojos lo que se ve se cree lo demás son mentiras vamos a invocar a los guardianes del aire ¿cuáles son los nahuales del aire? Neymar ¿cuáles son los nahuales del aire? mire cuando hay lluvia viene fuerte aire arranca las láminas arranca los árboles pero cuando los guardianes del aire se mantienen en equilibrio aunque en otra casa arranca la lámina la casa suya no le va a arrancar la lámina porque usted está protegido ¿qué pasa cuando el guardián del fuego se desequilibra? los volcanes echan fuego ve Neymar allá estaba agarrando fuego el volcancito por donde se vive ¿verdad? ¿sí o no? bueno ¿qué pasa cuando el nahual del río se desequilibra? ¿qué pasa? mire se salen los ríos se llevan las casas se llevan los puentes bueno es una idea entonces vamos a invocarlos porque yo quiero llegar a mi casa en paz yo no quiero una emboscada bueno yo no quiero que mi llanta se pinche no quiero que mi sistema eléctrico falle yo no quiero que mi motor falle ¿verdad? los que andan en carro andan en moto ¿verdad? bueno pero si es que nos emboscaran bueno tampoco nos vamos a en carro pero de todos modos vamos a hacer la oración dice espíritu de espíritu de ferebatur super acuas et inspirabit infasiem o minis ispracolumbitai sit michael dux mewes atavieser mewes luces perlucem fiat verbum alitos mewes imperabo espiritibus aeres ujus et refuenabo con sole voluntate codit mey et cogitation y mentis mea eno tu culi dextri exorci sujitur tres criaturas aeres perpetramatón et ignominite terramatón conjuro a mis enemigos y los reto a que se retire si no quiere ser quemados por el fuego del espíritu santo si tienen ojo no me miran si tienen lengua no me insulten si tienen oído no me escuchan si tienen mano no me atrapan si tienen pies no me alcanza si tienen armas no disparan con dos los veo con tres los ato con el padre con el hijo con el espíritu santo y con las siete potencias de la naturaleza para que nunca les dan daño a ellos nosotros que así sea adelante Neymar bueno pues ahí hemos escuchado la invocación del nahual del aire con el hermano Juanito y la hermana Teresita vaya pues se siente se siente el poder del hermano Juanito y la hermana Teresita solito estaba sonando la marimba cuando el hermano Juanito y la hermana Teresita estaban haciendo esta invocación para que se dé una idea por ahí vamos a saludar a todos los oyentes tenemos una gran infinita audiencia de todas las edades a nuestros amigos también allá en San Sebastián Reú también saluditos coreales para todos ellos y para quienes también posteriormente estarán visualizando la televisión y por supuesto a quienes lo están oyendo en vivo y en directo y en directo allá en casita muchos a veces no se reportan pero más sin embargo pues ahí están y me imagino que deben de estar disfrutando ya de el sabroso pan de Semana Santa saludos a María allá por los nuevos ocho de peques por ahí le mandamos un saludo muy especial también ya disfrutando del miércoles santo y ya mañana es el día del delicioso pepeán mañana jueves santos disfruta pues del delicioso pepeán que es algo muy tradicional dentro de la Semana Santa también disfrutamos del delicioso garbanzo en miel ¿verdad? y otras frutas también que vienen bien caramelizadas ya por ahí se va acercando el nada más y nada menos que el convite que está amenizando en esta oportunidad ya que bueno el convite está ahí con gran juventud y con ganas de seguir disfrutando es el convite el 24 de diciembre bueno el 24 de diciembre pues ahí está el convite que ya viene encabezando los perfuros jóvenes me imagino que por ahí vienen debajo de las máscaras saludos a doña Gloria ahí le mandamos saludos a doña Gloria y a su familia también escuchando allá en los Estados Unidos y en Belén saludos para don Armando y también saludos para Bayron de parte de doña Gloria ahí le manda ese saludo muy cordial y seguimos agradeciendo los amigos que se reportan a nuestra transmisión Carlos Humberto Sam Salvador saludos amigos locutores desde la jefa estoy visualizando desde Mercedes Colomba Costa Cuca Quetzaltenango bueno pues va nuestro saludo para Carlos Humberto Sam Freddy Marroquín también ya se reportó Romeo Chosha Armando López y agradecemos también a David Díaz ahí mandando los mensajitos y ya están listos los del convite 24 de diciembre para seguir acá amenizando con la marimba orquesta juventud tropical saludcita para los muchachones que están por ahí disfrutando de una gallo bien fría salud muchachos a las damitas también agradecemos su presencia y por engalanar esta tarde inolvidable este miércoles santo a través de radio la jefa 101.1 FM y a través de nuestra página la jefa también estamos agradeciendo a los amigos que se siguen reportando gracias Eduardo ya también está sintonizando en Quetzaltenango a los amigos allá en Mazatenango Pedro está en Mazatenango Mazatenango lindo bueno ya están los maestros de la marimba orquesta juventud tropical y continuarán en esta tarde con un gran repertorio hoy pues pueden solicitar esos temas que pues con todo gusto van a estar complaciendo para que usted disfrute dance goce al ritmo de juventud tropical eso ya estamos bueno ahorita vamos a escuchar lágrimas de santo tomás y luego el convite también la calle del sol shakih 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 Y que disfrute también Gracias amor Muchas gracias a nuestros amigos Del comité Profiesta De San Juan Cerritos A su presidente Don Gerson Muchas gracias Don Gerson Que Dios siempre lo bendiga Donde quiera que vaya El hermano Juanito La hermana Teresita Como sufre corazón Como sufre mi guanima Donde andará chaparrita Color de llanta Disfrutando con La música de juventud tropical Que baile el compite Que baile el compite 24 de diciembre Porque una vez al año No hace daño Más allá de las fronteras Salud, 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 salud Y a los que están aquí presentes Digan salud Don Gallo Don Gallo no hay fallo Ahora como decía mi abuelito A mover la oreja A mover la oreja Porque no sabemos cuándo va a ser La última vez que vamos a brindar Se acoja mi calé Se acoja mi calé Se acoja mi calé Guachalal Se acoja mi calé Se acoja mi calé Todo se queda Nada Nos llevamos compadre Nada Mejor tómese una gallo Y en fría Y que se quede en el recuerdo La jefa de la ley La radio número uno Si señor Que baile, que baile, que baile Saque a bailar Su novio, su novia A la sucursal A la peor es nada Baile, baile Porque la señora Igual ya se nos va allá en casa Mejor baile Como duele mi guanima Ay, corazoncito Ya no sufras con la música De juventud tropical Si señor Se vale bailar Se vale bailar Que baile el hermano Juanito Y la hermana Terecita Salud de la buena Guachalal A los amigos que están disfrutando De una Ay, eso no hay Una corona El que toma corona Dios lo perdona El que toma modelo Se va para el cielo Buena música Guachalal Buena música Un saludo muy especial Para nuestros hermanos chapines Para todas las familias aledañas A San Juan Cerrito Santo Domingo Arriba Arriba los mil dueños Salud compadre Arriba el Deportivo Sushi Por los aficionados al Deportivo Sushi Baile con la señora So Chocoboc So Chocoboc So Chocoboc So Chocoboc Alí So Chocoboc Alá Se vale bailar Como dicen los compadres Muchush con Muchush Ajá Así Cachetillo con Cachetillo Compadre Y Pechito con Pechito Y la ganancia que sea Muchush con Muchush Venga, siga bailando Siga gozando Buena música, buena música Con lágrimas de Santo Tomás Qué bonita melodía Interpretada por Juventud Tropical Si ya se le acabó su cerveza Mande a pedir más Neymar invita y ustedes pagan Solo escuchen la marimba Qué sentimiento que da esta marimba Qué dice maestro Melvin Ya no siga llorando Mejor vaya con el hermano Juanito Y la hermana Teresita Y va a ver La mujer a sus pies va a volver El maestro Melvin se pregunta Por qué lo dejó la señora No entregaba gasto por eso Sigue la música Sigue la música Siga disfrutando de la cervecita Bien, pero bien fría Y qué dice don Gerson Sotop El hermano Juanito Y la hermana Teresita Ay Hombre Hay que gozar Hay que brindar Hermano Juanito Porque Ya coja mi calé Como dice el director de la jefa Se va a quedar la ishoque Ay Se va a quedar la ishoque Y no sé con quién Yo hago animar conmigo Limpiochichi we Limpiochichi que viene a la goña Maldiochi we La linferia Linferi Él también Dios y güey 24 de junio Mación la feria Ya lo dijo Ya nos vemos el 24 de junio Vaya Más grande la feria Dice por ahí el presidente Matiós, Matiós Matiós, Matiós Ahí por escuchar La jefa 101.1 La radio que pega Con cincho de cuero Cuidado porque la jefa Trae un cincho de cuero Y ese sí duele Y llega el hermano Juanito Que dice el mero guachalal Iscoli, iscoli, iscoli Iscoli, guachalal Saludos para Luis Iscol Que está aquí Pero de cariño le ponen un ajero Iscoli, iscoli El popular whisky Whisky Pero de cariño le ponen un ajero Entonces otro le dice Que se compre para whisky Iscoli, muchas gracias Salud Disfruten la fiesta Es una fiesta No es un velorio Pero también hay que colaborar Guachalal Hay que colaborar Para que siga la jefa al palmar Nos esperamos el 13 de junio En San Antonio Por primera vez Por primera vez San Antonio Lo vamos a llevar En San Gabriel Lo vamos a llevar En San Lorenzo En San Tobigo Primeramente Dios Pero vamos a darle duro Al manchito Para que se haga en realidad Saludos Mateos, Mateos, Mateos Mateos, Mateos Guachalal Mateos, Mateos Guachalal Suala, Guachalal Teresa Tienen en San Antonio Aquí disfrutando De la música Coli, coli, coli Coli, coli A quienes vienen llegando Bienvenidos Bienvenidos A quienes están disfrutando De una cerveza Bien pero bien fría Saludcita Si me gusta que bailen Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando El comité Ahí nos hacen señas Muchachos Cuando ya se van a quitar La máscara Para pedir sus Son Ahorita Ah bueno Despacito Ahorita Ok, ok Vamos a pedirle A los maestros Que se queden Con este fondo musical Pura percusión Pura percusión Bueno Y en la Primera pareja Vamos Arriba la mano Comité Arriba la mano Comité En la primera pareja Representado El rey Tigre Y la princesa De plumas Sí, muy complaciente Sí, muy complaciente Para todos ustedes Y donde están Los comités Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Hey, 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 hey Bueno y en la primera pareja Con el rey tigre Juan Gómez Y Alexander Pérez En la quinta pareja Las princesas de oro Zaira Ramos Y Cristian Juan Gómez Y en la sexta pareja Los cazadores Francisco Iscal Y Cristian Y en la última pareja El señor El señor De los celos Juan Iscal Venga el aplauso Para el compite 24 de diciembre Se quedan en buenas manos Con Juventud Tropical Arriba Arriba la mano Arriba 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 la mano Arriba Y donde están las mujeres A los amigos Los comités Que me levanten la mano Arriba 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 la mano Arriba Y donde están las mujeres Y donde están los chingones Que me regalan una vuelticita 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 en la Unión Americana, a la familia Paul, para Domingo Paul, ya se encuentren por acá, bienvenidos, y a su familia, gracias ahí, a nuestro amigo Domingo Paul, bye, gracias, muy fino de su parte, gracias por las cervecitas también, muchísimas gracias, a nuestro gran amigo Wilson, bye, un fuerte abrazo, hasta la distancia de mi comba, gracias por las cervecitas, la música que sigue, es el cuervo Aguantua. Primera pareja, arriba, 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 la primera pareja, con el libre amigo Domingo Paul, y a la famosa Jolochito de Paul, ¡Escurva! Amigos Paul, eso, saludos, saludos, especial, para Wilson Pai, de San Diego Dominicana, visualizando, y en vivo, a todos, buenos, ahí para María Bartalegos, eso, aquí para la canciera, suico, buena tarde, buena tarde. Todo dice que es mal, todo dice que es sin fiel Que no tiene sentimiento y que no sabe quién es Les pregunto algo a ti más, por el cual te voy a creer Tu silencio me responde, es mentira que ya no me ha sido vivir Desde entonces comprendí, no fue la falsedad Y sin él me criticaron, eso siento por verdad El error que cometí fue el amor Perse de mí, elevar su pecado, solo Dios nos juzgará Todo dice que ella es mala Todo dice que es infiel Que no tiene sentimiento y que no sabe quién es Les pregunto algo a ti más, por el cual debo creer Un silencio me responde, no sentirá que ya no me ha sido vivir Desde entonces comprendí, no sentirá que ya no me ha sido vivir Y sin él me criticaron, eso siento por verdad El error que ha cometido fue el amor Perse de mí, elevar su pecado, solo Dios nos juzgará Más conocido como el cubanero, eso 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 Te estoy queriendo tanto, como nunca me ha querido Como nunca me ha querido, y como nunca me ha querido amar Te voy a querer, con la vida, porque en mí yo vas a ser Y volverte a un beso, de hoy en día, en la parte de lo que sé Te estoy queriendo tanto, vida mía, como me lo siento en un ser Del garío, y del amor, y la vacío, pues se reentrega cuando hacemos el amor Te estoy queriendo tanto, chiquitita Te estoy queriendo tanto, vivir sin ti Te estoy queriendo tanto, como nunca me ha querido Como nunca me ha querido, y como nunca me ha querido amar Te voy a querer, con la vida, porque en mí yo vas a ser Y volverte a un beso, de hoy en día, en la parte de lo que sé Te estoy queriendo tanto, vida mía, como me ha querido amar Te estoy queriendo tanto, vida mía, como nunca me lo juro Y nuestra entrega conocemos el amor 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 Para todos los amigos Cuatro caminos hoy en la vida, chiquiquita Y para todos los colgados Claro Para el amigo Neymar Es el primo Con cariño para la gente Desahogarse el rito, eso, sí señor Saludos para Federico Talión Nos vemos allá en Concepción Allá vamos a estar muy nervioso Ándale amigo Neymar Ya nos vemos, saludos a don Federico Ándale Neymar Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera Te voy y te miro Y hablando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Yo no estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos a vivir ¿Cuál de los cuatro será el mejor? 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 ¡Échale maestro Juanito Carrillo! ¡Échale maestro Juanito Carrillo! ¡Échale, échale que el sentimiento compadre! ¡Échale, échale! ¡Échale, es un hermano de los dos! ¿Qué son los recuerdos de las golechas tropicales? ¡Sí, señor! ¡Adiós, señor! Adiós, señor, barato, santo Grandes amigos Que no se más en todo esto Amigos, cariños, para el hermano Teresito Eso, nos vamos a iniciar Amigos, amigo Domingo Faul Buenas tardes, buenas tardes Amigos, cariños, 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 cariños Música 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 Música